Mándachito Nishawanku, dominado Nishawanku Amagina, taga, humilla, huaytacho, eso no es cierto, cholita Mándachito Nishawanku, dominado Nishawanku Amagina, taga, humilla, huaytacho, eso no es cierto, cholita ¡Vamos! ¡Tocadita, tocadita, tocadita! ¡Sube! ¡Eh! ¡Arriba, arriba! ¡Solo en fiesta popular, apoyando a los artistas, dice! Unan tiempo y millasca, ni taga, huaytacho, eso no es cierto, cholita Unan tiempo y millasca, ni taga, huaytacho, eso no es cierto, cholita Local, pisiquiquiqui, huaytacho, eso sí es cierto, cholita ¡Sí o no! ¡Zuna! ¡Tink, tink, tink! ¡Eh! 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 ¡Vamos! Eso no es cierto, Cholita 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 Chacaba Fiesta Popular Que bonito, que bonito, que bonito Un aplauso realmente fuerte, fuerte Están día a día trabajando con el volante pegado como chicle Bueno, especialmente para la línea 119 Que allá trabaja Avenida Petroler, kilómetro 9 Concordia, ese lado trabajan Mis compañeros de trabajo, yo también soy transportista Trabajo en ahí Un saludo especial para todos los transportistas de 119 De parte de Alejandro Choque Los caminantes del Norte Potosí Igualmente a toda mi familia Familia Choque, familia Pedraza también Diego Pedraza también Les saludo también a Oscar García García Son familiares lejanos a todos los paisanos nortepotosinos A todos los transportistas matacambios A todos los transportistas matacambios Matacambios no también concientes son A todos los transportistas bueno A todos los transportistas